Hola mis amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal Cocinando con Marisa. En esta ocasión vamos a preparar un rabo de toro con una salsa de vino blanco y romero que está buenísimo para chuparse los dedos y nunca mejor dicho. Bien, necesitaremos cebolla, zanahoria, un par de ajos, clavos de olor, pimienta, romero, laurel, un vaso de vino blanco y un poco de pimentón. Y por supuesto el rabo de toro que tengo aquí, que ya he echado en agua y es salado. Ahora lo vamos a enharinar y lo vamos a ir friendo por tanda y después lo echamos a la olla. Vamos a enharinarlos y lo vamos reservando para ahora darle un sellado en el aceite. ¿Veis? Como son de diferentes tamaños, estos son algunos más gorditos y otros son más finos. Bueno, pues aquí estamos viendo la primera tanda. Ya tengo todo enharinado y ahora lo vamos a ir pasando a la olla, donde luego vamos a hacerle la salsa. En este aceite también haremos ahora, sofreiremos toda la verdura y demás ingredientes y luego si lo queremos más fina la salsa la pasamos por la batidora. Bien, le hemos dado la vuelta. Ahora lo iremos dorando también por los laterales para que se tueste bien y seguimos adelante. Ponemos la siguiente tanda y la vamos a dorar también. Después añadimos a la olla, ya tenemos aquí la primera tanda. Mirad como está de tostadita. La harina ha hecho la cortecilla tostar y eso luego nos ayudará para que expiese también un poco el caldo. Nos estamos sacando la última tanda y ahora bajamos un poquito de fuego y vamos a hacer aquí el sofrito para la salsa. Ponemos la cebolla y cuando se poche un poquito añadimos los demás ingredientes. Bueno, el ajo lo podemos poner ya, que se vaya también pochando. Bueno, si pudiera transmitiros el olorcito que echa el sofrito este es increíble lo bien que huele. Y ahora cuando le eche el vinito y el whisky una vez que esté ya sofrito le añadiremos un chupito de whisky y el vaso de vino que os he enseñado antes. Es que esto normalmente se hace con también se puede hacer con con vino tinto, con ñac pero como esos licores no los tengo pues he improvisado con un vinito blanco y un poquito de whisky que le da la dulza como el coñet. De todas maneras luego el alco se evapora así que tranquila que no pasa nada. Bueno, pues añado ya el whisky y el vinito. Madre mía, qué espectáculo. No más que con el olor ya alimenta. Ya le dejamos que dé un hervor para que reduzca el vino y el whisky y ya se lo añadimos a la olla. Después le vamos a poner podemos ponerle caldo de carne o simplemente agua una pastilla de caldo lo que queramos ya añadirle para que ahora cerramos la olla y la dejamos hervida una media hora o cuarenta minutos como mínimo. Pues ya tenemos aquí añadido el sofrito y hoy no se lo voy a triturar lo voy a dejar así para que tengan los tropezones de la zanaguria y demás. Así que ahora vamos a añadir agua o caldo lo que queráis y cerramos la olla. Bueno, voy a añadir un poquito de caldo aunque sea de pollo porque como tengo lo tenía aquí abierto pues se lo añadimos para que le dé más sabor. Y ahora ya otro otra jarrita de agua para que cubra toda la carne. Luego si queremos podemos acompañarlo con unas patatillas fritas tipo panadera o lo que más nos apetezca. Bueno, pues ahí lo tenéis ya. Ahora cierro voy a añadir el agua cierro la olla y ya con estas ollas antiguas de más jefes antiguas necesitan más tiempo casi una hora pero si lo queréis hacerla rápida con treinta o cuarenta minutos yo creo que sobraría. Pues ahí lo tenemos. Ahora cuando me rompa el bich lo voy a tapar y ya lo dejamos que irba. Bueno, ya la tengo cerrada ahora voy a dejar unos cuarenta o cincuenta minutos y abriré y probaré a ver qué tal. Cuando la carne se despegue del hueso estaría lista. Bueno, mirad el rabo de toro como ha salido ha quedado estupendo y súper tierno. Aquí lo veis troceado jugoso y rico. ¡Gracias! Gracias.